A partir de este momento, inicia F5, un espacio para refrescar tu jornada con lo nuevo. Nuestro rector, la Academia. Programate y Tips VD. Conéctate cada semana y ponte al día con la actualidad de VD. Sintonízate. Apreciada comunidad académica, bienvenidos nuevamente a esta emisión de F5. Un espacio para que usted se entere del acontecer de nuestra sede Uniminuto Virtual y a Distancia en la calle 80. Compañeros, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que nuestros queridos usuarios, estudiantes vean este programa. Génesis. Bueno, buenos días, tardes, noches, como lo dices. Feliz de estar nuevamente con ustedes este día. Y bueno, trayéndoles la información más importante que sucede en VD. Así es, Martica. Un saludo a todos nuestros oyentes o teleoyentes, como estemos ahorita ya, donde nos estén escuchando, nos estén viendo. Quiero darles la bienvenida a este nuevo programa de F5. El agradecimiento también a nuestros compañeros que nos acompañan en la parte técnica, a Brandon Alfonso y a Luis Patiño. Sean todos ustedes bienvenidos y sin más preámbulo, pues, demos inicio con nuestra primera sección en F5. Para nuestra sección de lo nuevo les tengo dos gratas noticias y es la noche de los egresados. En esta oportunidad, Uniminuto Virtual de Distancia ha querido celebrar con todos nuestros estudiantes en el Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares, que está ubicado en la Colina Cantestre, en la dirección calle 138, número 5538. El primer día, a partir de las 6 y 30 de la tarde, tendremos a los programas académicos de Administración en Salud Ocupacional, Contaduría Pública, Administración de Empresas y Administración Financiera. El día miércoles 16 a la misma hora, 6 y 30, tendremos los programas de especializaciones, los TIT, los famosos TIT técnicos y tecnológicos, y también tendremos a Comunicación Social, Psicología y Licenciatura en Pedagogía Infantil. Así que esta vez, Uniminuto Virtual de Distancia celebra por lo alto la noche de los egresados, bueno, en un lugar también muy especial. Y eso será en los próximos días, martes 15 y miércoles 16 de agosto. Y la segunda buena noticia es el programa Semituritos del Saber, que está dedicado a todos los niños de nuestros estudiantes de nuestra sede, pero en esta oportunidad lo nuevo es que también lo tendremos en la sede del Buen Consejo. Eso sí es una buena noticia. Muy buena noticia, claro que sí. Les quiero dar, así, rápidamente, lugares, horarios, para que ustedes puedan tener, claro, hacer la inscripción y previamente aprovechar, ya que vamos a iniciar también un nuevo proyecto académico, de este programa de Semituritos del Saber. En Buen Consejo, calle 104, número 1722, tenemos el horario martes y jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y los días sábados de 1 a 9 y 30 de la noche. O sea que para los estudiantes de Buen Consejo, hasta muy tarde podrán tener a los niños. Y en la calle 80, aquí en la diagonal 82C, número 73 a 50, o sea, esta es la dirección de la Casa de Jesús y María, tendremos nuestro habitual acompañamiento a los niños en los días sábados de 12 y 50 a 9 y 45 de la tarde. Cualquier duda que usted tenga, alguna información adicional que quiera tener sobre este programa, puede dirigirse directamente con Paola Moreno o con Jonathan Pinzón en la sede o en la casita donde está ubicado Bienestar Universitario. Esas son mis dos noticias de lo nuevo esta semana en nuestra sede de Un Minuto Virtualista. Pero aclaremos ahí Martí que es a las 9 y 45 de la noche. ¿Qué dije en la mañana? De la tarde lo dijiste. Ah bueno, no de la noche. Ese espacio para los estudiantes que lo tengan muy presente. Claro que sí, y el dato más importante, los niños son de 3 a 13 años, de 3 a 13 años, así cualquier pregunta, información adicional ya lo saben en la casita de Bienestar. Vamos entonces ya con nuestra siguiente sección porque Fernández está que se habla con todo lo que va a pasar en la academia. NF5, la academia. Así es Martica, es una información de verdad que les va a gustar mucho a nuestros administrativos y a nuestros estudiantes. Se trata de los nuevos ciclos que está creando internacionalización. Entonces, nosotros tenemos el primer ciclo que se va a dividir en tres conferencias en el mes de agosto que van a ser el 5, el 12 y el 26 en el auditorio B206. Entonces, para que por favor se programen, vayan, para aquellas personas que no pueden ir en el mes de agosto, el mes de septiembre se va a realizar el segundo ciclo. Entonces, internacionalización está, mejor dicho, con todo. Para nosotros, de verdad que tenemos que aprovechar, tenemos que mirar esos espacios que nos brinda Uniminuto Virtual a la Distancia. Para nuestros queridos estudiantes antiguos, esta información de verdad que es muy importante. El 10 de agosto vence el plazo para el pago de la matrícula ordinaria. Entonces, por favor, estén pendientes porque si no, recuerden que tienen que pagar un 10% adicional en el pago de la matrícula ordinaria. Entonces, por favor, agéndesen, estén pendientes de esta fecha para que no se les incremente el presupuesto para seguir con sus estudios. Por otro lado, quiero decirle que a los estudiantes que vienen a vivir con Uniminuto Virtual a la Distancia, nuestros nuevos, que quieren salir nuevos profesionales y eso, el plazo es hasta el 18 de agosto para que hagan sus inscripciones. Entonces, por favor, los amigos que recomendaron a otros estudiantes, entonces también les pueden recordar esos tipsitos ahí para que lo tengan presente. Bueno, muchísimas gracias Fernández por toda esa información también, que son noticias que competen a la academia, a los estudiantes, también a los docentes. Si usted tiene algún amigo, como le decía Ferrey, que está interesado, que quiere hacer parte de nuestra familia, pues ya tiene ahí todos los datos. Vamos entonces con nuestra siguiente sección, que es la nueva, también en este nuevo formato que tenemos, en este nuevo ciclo que tenemos de F5 y es nuestros colaboradores. O sea, también tenemos noticias para usted, amigo colaborador, que está viendo este programa y bueno, está a cargo de Génesis. Vamos entonces con... ¿Viendo o escuchando? Viendo, escuchando, experimentando, bueno... Conociendo. Las redes nos permiten todo. Entonces vamos con la siguiente sección. Bueno, sí, querido colaborador, y esta información es muy importante. Ahorita iniciamos nuevamente, no sé si alguno de ustedes ya terminó Master T. No. Bueno, no importa. Yo quiero animarlos, seguir animando a los que empiezan ahorita el nuevo ciclo, el nuevo curso. Hay unos cursos más largos, otros más cortos, pero la idea es que ustedes aprovechen al máximo esta oportunidad que UBD nos está dando para poder crecer como profesionales y poder aportar un poco más a esta gran comunidad. Qué chévere. Entonces es para simplemente animarlos a que lo terminen, a que lo culminen y puedan dar, digamos que este propósito lo puedan cumplir de la mejor manera. Bueno, querido colaborador, y lo segundo que quiero compartirles es que estamos en agosto, ¿no? El mes de las cometas. Y de los vientos y del frío. ¡Qué amor! Claro que sí, ha estado helando. Bueno, se va a realizar el tercer festival de cometas, pero en esta oportunidad UBD quiere que compartamos este espacio junto con nuestra familia. ¡Ay, qué bueno! Va a realizarse el 27 de agosto de 8 a.m. a 4 p.m. en el Club Bellavista. Es una actividad súper completa, o sea, vamos a contar con transporte, refrigerio, almuerzo y pues un obsequio muy especial, la posibilidad de llevar a tres miembros de nuestra familia. O sea, puede ser... ¿Quiénes serían? Puede ser su hijo, pueden ser cónyuges, pueden ser sobrinos, pueden ser hermanos. O sea, que lo que sí que tienen que hacer es revisar su correo del Festival de Cometas, ingresar al link que está ahí, hacer la inscripción, el nombre de los familiares con los cuales va a ir para poder disfrutar. Yo he estado en uno de esos y de verdad lo recomiendo porque es muy, muy, muy divertido. Hay que llevar una cometa grande, hay que llevar mucha pita, porque yo no sé si en este momento, pero antes hacían los concursos. Y Fernández, eso, es muy importante que se van a premiar la mejor cometa, la más creativa y la que se le ve más alto. Entonces es importante eso y lo otro es que siempre hemos hecho actividades, digamos que con los hijos, pero esta vez ya podemos llevar cónyuge, hijos, sobrinos, entonces se extiende mucho más la invitación. Bueno, muchísimas gracias Génesis, Fernández, también por toda esta información, porque realmente, bueno, Uniminuto piensa en todo, tanto en los colaboradores como en sus familias. Sabes que se me olvidó comentarles que es totalmente gratuito. Ah, bueno, no hay que pagar. No hay que pagar. Mejor aún. Vamos entonces ahora con nuestros dos compañeros de F5, Giovanni Moreno y Estefani Cruz, quienes en esta oportunidad ellos están, van a transmitir sus notas desde el Estudio 1 y Estudio 2 de Santa María del Lago con las dos secciones finales. Entonces vamos con Giovanni Moreno en el Estudio 1, quien nos va a contar cuál es la programación para estos días en F5. En F5 Programate ¿Qué tal amigos y comunidad académica de la sede Uniminuto Virtual y a Distancia? Para el día de hoy los saludo pues en el Estudio 2 de la sede de Santa María del Lago y les traigo toda la agenda para este fin de semana en esta nueva edición de F5, un espacio para refrescar la jornada, para que se programen y nos acompañen en dos importantes eventos que tendremos este sábado, 12 de agosto. Les voy a contar rápidamente de qué se trata. El primero de ellos es el segundo foro Ambiente y Paz, convocado por el área de transversales del componente Minuto de Dios. Esto tendrá lugar en el Teatro Minuto de Dios y inicia a las 7 y 30 de la mañana. Este es el segundo foro Ambiente y Paz y la temática será el ordenamiento territorial ambiental y su incidencia en la construcción de territorios de paz. Para ello pues pueden inscribirse, es totalmente gratis, a través de la página vd.uniminuto.edu. Recuerden, este sábado 12 de agosto a las 7 y 30 de la mañana la cita en el Teatro Minuto de Dios. El foro lo convoca el área de transversales con el Colegio Ramón de Subiría, la coordinación Econexus Colombia y el colectivo Digital Green. Allí tienen una campaña muy interesante para que todos ayudemos a cuidar y preservar el medio ambiente. Y es que traigamos todos los periféricos de computadores como teclados, pantallas, mouse que ya no usemos y se entregarán allí para hacerles el proceso de reciclaje adecuado. Ese es el primer evento. Y el segundo, que tengo también para compartirles el día de hoy, es la decimoctava edición de la Feria Lúdico-Pedagógica, un evento que ya es tradicional en la sede. Y es organizado por la Facultad de Educación de la Sede Unimiento Virtual a la Distancia y su programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Esto va a ser también el sábado 12 de agosto de 1 a 5 de la tarde en las plazoletas Jesús y María. Entonces, pues, para que nos acompañen en estas dos importantes citas que les tenemos a ustedes en esta edición de F5, un espacio para refrescar la jornada. Recuerden, toda la información está siempre en nuestras redes sociales de la sede y también en el portal de vd.uniminuto.edu. Hasta una próxima, los esperamos. Bueno, no siendo más con lo que la información que nos da Giovanni, démosle el paso a nuestra amiga Stephanie, que está en la cabina 2. Ella nos va a hablar de unos tips en este momento, entonces, pues, escuchemos a ver qué sorpresa nos trae para el día de hoy. ¿Qué tal amigos de Uniminuto Virtual y a Distancia? Para los tips les tengo tres eventos muy importantes. El primero es Tips para Excel Nivel Principiantes, que se llevará a cabo este sábado 12 de agosto a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 y 30 de la tarde. Se llevará a cabo en la Casa de Jesús y María. Recuerden que es diagonal al Banco de Ropas Minuto de Dios. El segundo tip tiene que ver con el taller de reacción que se llevará a cabo este viernes. Sí, este viernes a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ahí tendremos una invitada muy especial y se trata de la doctora Diana Guardiola, especialista en lingüística hispana aplicada. ¿A qué hora se realizará? A las 6 y 30 de la tarde en el Auditorio B205. Es una copa de votación del Festival de la Canción, así que no se les olvide votar por su mejor participante. ¿Quiénes son? Todos nuestros estudiantes y administrativos de la sede que decidieron cantarle a la vida y cantarle a la sede Uniminuto Virtual y a Distancia. No se te olvide votar por ello. En donde en el portal de nosotros, vd.uniminuto.edu slash bienestar. Ahí encontrarás a todos los participantes. Recuerda darle like y un comentario de felicitación. No se les olvide entonces hacer esta tarea muy importante. Yo me despido y que tengan una feliz jornada. Ni les cuento lo que me dijo Ferney mientras escuchábamos la nota de Estefani Cruz, que se ha sentido aquí así como acogedores. Estoy como calentito. Estoy en esta estatua. Bueno Ferney, pues es la dinámica que tenemos nosotros en nuestro F5, pero sobre todo es para que se sienta el calor humano, el calor fraternal. Bien, ¿cómo es? ¿Bienaventurado entre todas las mujeres? Bendito. Casi. Casi latino. Toca ver más películas de Semana Santa. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de F5. Le agradezco muchísimo. Voy a empezar de atrás hacia adelante. A Estefani Cruz, que nos acompañó con los Tips VD. A Giovanni Moreno, con la programación para esta semana. A Génesis Piñeros, que nos acompañó con todo lo relacionado con nuestros colaboradores. Ferney con la Academia, muchísimas gracias también. A nuestra parte técnica, nuestros compañeros, amigos, cercanos, ¿qué más les decimos? Ellos allá silenciosos, pero están... Compadres, parceros. Están pendientes de que todo salga muy bien. Luis Patiño y Brandon Alfonso. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos entonces en nuestra próxima emisión. Y bueno, les deseamos un resto de semana, de tarde, de día, de noche. Muy feliz. Y nos encontraremos nuevamente con F5. Hasta pronto. Chao. Aquí termina... F5. El magazín interno de Uniminuto, virtual y a distancia. F5. Feliz jornada.